Oye Josefino, ¿qué te pasa? Que te ve un poco como enamorado. ¿Lo dices por la canción de Por ti y por mí? Sí, no sé, me ha resultado chocante. Bueno, yo te explico. Todo empezó con un polvo y así fueron pasando los días, los años, y así han pasado hasta 17 años. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Por el salado, por el maldito ríe de tu despertador. Por todo lo despierto y lo soñado, por la carne con espinas de desamor. Por la dulce rutina de tus ojazos, por cada beso amargo que no nos dimos. Por las puertas abiertas tras los portazos, por la melancolía con la que nos vestimos. Por ti y por mí, que se muera la vida en gris. Por ese hechizo que me miró la mañana, por esas notas que nos ditaron en mis avís. Por ti y por mí, por la bendita magia de tu desgana. Por nunca y por quizás por más tarde, por ti y por mí, por todo y por nada. Por todas las postales que no arden, por cientos de caricias amordazadas. Por ese medio gramo de desvarío, por los labios marchitos del porvenir. Por las huelgas de besos contra el hastío, por el miedo a no empaparme de tu elixir. Por el reloj de arena de tus caderas, por las llagas que esconden su cicatriz. Por los ángulos rectos en las esferas, por los cuentos cuando indultan a su perdiz. Por ti y por mí, que se muera la vida en gris. Por ese hechizo que me mandó la mañana, por esas notas que nos ditaron en mis avís. Por ti y por mí, por la bendita magia de tu desgana. Por ti y por mí, que se muera la vida en gris. Por ese hechizo que me miró la mañana, por esas notas que nos ditaron en mis avís. Por ti y por mí, por la bendita magia de tu desgana. De tu desgana. ¡Qué bonito ese cabrón! ¡A vosotros una paja!